Más de dos millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la última semana. En algo más de dos meses, ya son 41 millones los pedidos de ayuda de trabajadores que quedaron cesantes por la pandemia del COVID-19. Más noticias del mundo en nuestro panorama internacional. Tercera noche de saqueos y disturbios en Minneapolis en protesta por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía. Las protestas aumentaron después de que el fiscal del condado compareciera para decir que no tiene intención de imputar cargos ni de arrestar al policía responsable. Nueva York se sumó a las manifestaciones que ya tienen como lema, no puedo respirar. La última frase que pronunció Floyd cuando estaba siendo asfixiado por el agente que pretendía arrestarlo. El presidente Donald Trump, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, responsabilizó al alcalde de Minnesota de ser el cómplice de los disturbios. La red social advirtió, sobre un segundo mensaje de Trump, que el mandatario estaba incumpliendo las normas relativas a la glorificación de la violencia, pero lo mantuvo visible por considerarlo de interés público. En el tuit, Trump dijo que matones estaban deshonrando la memoria de Floyd y que cuando comiencen de nuevo los saqueos, comenzara el tiroteo. Mientras seguían los operativos para tratar de restablecer el orden, un reportero afroamericano de CNN fue arrestado cuando transmitía en vivo. El periodista y su camarógrafo no se opusieron y posteriormente fueron dejados en libertad, pero la situación fue calificada como otra muestra de racismo de la policía en esa ciudad. En Seúl, las autoridades sanitarias ordenaron disminuir el número de estudiantes en los colegios tras el rebrote de COVID-19 en esa región en los últimos tres días. Las aulas fueron desinfectadas de nuevo y por ahora solo podrá estar presente un tercio del total de los alumnos en cada salón. El gobernador de Sao Paulo ratificó que este lunes comenzará el desconfinamiento en todo el estado, a pesar de que ya hay un 93% de ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Brasil no logra mitigar la crisis y ya llega a 440.000 casos positivos y 27.000 fallecidos por COVID-19. Brasil no logra止aban. Gracias.